Muchas gracias compañeros de la prensa y del sector vivienda, compañeros y compañeras diputados. El día de hoy se les ha convocado porque las siguientes fracciones políticas, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario, Restauración Nacional, Renovación Costarricense, Alianza Demócrata Cristiana y Accesibilidad Sin Exclusión, solicitamos la destitución del señor Ministro de Vivienda, don Rosendo Pujol, quien ha demostrado ineficiencia en el ejercicio de sus funciones, lo que ha causado graves daños a la población más desposeída del país, que requiere el apoyo y la ayuda institucional para obtener una solución de vivienda. Vamos a hacer esta conferencia de prensa con un procedimiento de diálogo de cada uno de los diputados o de participación, pero básicamente queremos decirle al presidente de la República que hoy se le fue entregado en su despacho este documento que está disponible para la prensa, que tiene la firma de todos los jefes de fracción de las fracciones que he indicado y si el señor presidente de la República no procede antes del primero de mayo o ya con la destitución del señor Ministro, entonces se seguirá el procedimiento de la Asamblea Legislativa para su destitución. De tal manera que esa es la posición de liberación nacional y lo hago en representación de mi jefe de fracción porque tiene un problema en la voz hoy y no puede intervenir, de tal manera que lo estoy haciendo en representación de él y así acordado por la fracción. Y quiero dejar ya el espacio para que el resto de los compañeros y compañeras diputados y jefes de fracción intervengan. A continuación el diputado y jefe de fracción del Movimiento Libertario, don Otto Guevara. En representación de la vaca del Movimiento Libertario he suscrito esta nota en la cual estamos pidiendo la destitución del Ministro de Vivienda Rosendo Pujol y básicamente debido a su mal desempeño como Ministro. En la ejecución del presupuesto del año pasado del Ministerio de Vivienda se quedaron sin ejecutar 27 mil millones de colones, sin ejecutar ni comprometer en el presupuesto de este año, del presupuesto de este año no se ha comprometido recursos, está virgen ese presupuesto. En lo que llevamos de estos cuatro meses de este año, de los 27 mil millones que quedaron sin comprometer el año pasado, han logrado colocar unos 13 mil, 14 mil millones. O sea, quedan pendientes 13 mil millones más todo el presupuesto de este año. No hay proyectos nuevos presentados, hay infinidad de trabas que se le ponen a desarrolladores. Hoy la cantidad de empresas que están paralizadas, que han tenido que despedir a muchísima gente que está dedicada a la construcción de viviendas de interés social, generando un problema social por el desempleo que está ocasionando. Pero al mismo tiempo, existiendo los recursos, no se está destinando para el fin para el que fueron creados estos recursos, que es para la construcción de viviendas de interés social. Y eso es algo que nos preocupa muchísimo. Y por lo tanto, estamos diciéndole al presidente, mire, usted tiene un ministro que no le está ayudando a usted en su gestión gubernamental, no le está ayudando a Costa Rica, no le está ayudando a las familias más necesitadas, no le está ayudando a las empresas constructoras, no le está ayudando a la gente que trabaja en esas empresas constructoras. Así que, por todas esas razones, estamos, estas bancadas, pidiendo al presidente de la República que destituya al ministro de Vivienda. Seguidamente, el jefe de fracción de Alianza Demócrata Costarricense, el señor Mario Redondo. Muy buenas tardes a todos. Un sector clave para el país, por múltiples circunstancias, es el sector vivienda. Número uno, porque la construcción es un reactivador económico por excelencia y este país requiere reactivación económica. La construcción genera empleos y Costa Rica está necesitando empleos. Y la construcción en vivienda se ha determinado que permite una generación de empleos muchísimo mayor que el resto de las actividades económicas, pero además cumple un rol social de trascendental importancia. Le permite a muchas familias tener su techo y su casa propia. Hoy venimos acá, siete de nueve fracciones, a decirle al presidente de la República, con el mayor de los respetos, que el ministro que tiene de vivienda, lejos de fomentar y de ayudar a la construcción de vivienda y la búsqueda de soluciones para las familias costarricenses, la ha paralizado, la tiene detenida y está comprometiendo seriamente de que en esta administración se pueda por lo menos avanzar en la disminución del importante déficit habitacional que tiene el país. Hace pocos días que el ministro vino acá al plenario, le consultamos. Ministro, ¿sabe usted que el presupuesto del INBU no está aprobado? Y no lo sabía, siendo el rector del área vivienda. Como casi nunca el presupuesto del INBU se ha retrasado, causando un enorme perjuicio a cientos de familias. Estamos preparando recursos de amparo a nombre de familias que ya han perdido por la opción de compra la posibilidad de adquirir su vivienda por recursos que fueron girados del Bambi al INBU y el INBU por el presupuesto que no estaba aprobado lo desaprovechó. De ahí que esto y múltiples aspectos que se podrán evidenciar nos parece que son demostración clara de que necesitamos un cambio en el sector. Creemos que el presidente debería ser el más interesado en que este ministerio funcione y definitivamente lo que tenemos hasta ahora no abona, no contribuye a esa necesidad fundamental de muchísimas familias y es la de una vivienda. Y no es por falta de dinero. Yo creo que si hay un área en donde nosotros podríamos decir que si no se actúa no es por falta de dinero, es en el sector vivienda porque los recursos los hay, lo que falta es capacidad para ejecutarlos y ejecutarlos ágilmente. Muchísimas gracias. A continuación, el jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, don Rafael Ortiz. Muchas gracias, qué elegancia. Muy buenas tardes. Como lo han indicado los compañeros jefes de fracción que han hecho uso de la palabra antes, son siete fracciones de esta Asamblea Legislativa que le hemos solicitado en una carta enviada esta mañana al señor presidente de la República que se sirva destituir al señor Rosendo Pujol, ministro de la Vivienda. Como ustedes saben, uno de los temas fundamentales en la política de vivienda en los gobiernos social cristianos fue el bono gratuito de la vivienda. El señor ministro Pujol ha dicho aquí en esta Asamblea Legislativa que no cree en el bono gratuito de la vivienda. Y nosotros nunca podemos permitir que un logro tan importante sea desechado sencillamente porque el ministro no cree en eso. Y casualmente eso se refleja en lo que es el artículo 59, lo que son los fondos que se dirigen específicamente a las personas que están en una situación de pobreza extrema. Y ahí solo se ha ejecutado el 2%, prácticamente no se ha ejecutado nada. Ahora, ¿qué se puede esperar cuando ni siquiera se ha presentado el plan de vivienda? El único punto específico en el plan de gobierno del PAC era presentar un plan para cambiar el sistema de financiamiento desde el sistema de vivienda y no se ha hecho. Y aquí también declaró que no sabía cuándo lo iban a hacer. De tal manera que es imposible, como se ha visto ahora, que se estén ejecutando todos estos fondos que se tienen ahí si no se creen en los mismos. Entonces, es un contrasentido tener una persona que no ha presentado un plan de la política de cómo se va a desarrollar el tema de vivienda, que no cree en el bono gratuito de la vivienda, que los rubros destinados a este sector ni siquiera se están ejecutando. De tal manera que es claro, eso no es un tema ni siquiera político, es un tema país, es un tema que trasciende cualquier bandería política que debe tener absolutamente el respaldo de todos los sectores que están aquí representados, los sectores del foro de la vivienda, los sectores de los desarrolladores, que son más de 70 pequeñas y medianas empresas, como lo señalaba el diputado Mario Redondo, que le dan empleo a muchísimas personas que hoy en día han perdido ese empleo, que genera todavía una mayor... que no se reactive la economía. Desde todo punto de vista, esta situación es absolutamente inaguantable y debe tomarse una decisión ahora que se está casualmente en el tema de reorganización del gabinete. Si algo tiene que reorganizarse es que este ministro sea removido de forma inmediata y que tal vez comencemos este próximo año legislativo con una persona que crea en el bono gratuito de la vivienda, que establezca una política de vivienda, que comience a ejecutar esos fondos, que no haga que las pequeñas y medianas empresas estén prácticamente en la quiebra, que tienen obligaciones, que generemos mayor desempleo y que hagamos que veamos hacia otro lado una necesidad tan básica para la familia costarricense como es una vivienda digna. De tal manera que la fracción y el partido y la unidad social cristiana reafirman su compromiso de pedirle y de estar todos juntos con las fracciones aquí representadas para solicitarle al presidente de la república que tome esa decisión, ojalá hoy mismo. Así que estamos todos juntos en esta lucha y no vamos a dejarla hasta que se tome esa decisión. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de continuar les rogamos que nos colaboren por favor con el silencio y por respeto a los diputados que están hablando porque casi... Buenas tardes, muchas gracias. Restauración Nacional se une a este llamado que siete fracciones políticas hacen al presidente de la república. Un llamado respetuoso pero sí vehemente y enérgico porque el presidente de la república ha dicho en los últimos días que está haciendo una revisión de su equipo y creemos que en el sector vivienda el gobierno en este primer año ha quedado debiendo. Ahorita compartía con dos de los compañeros y hablábamos que precisamente una de las promesas de Luis Guillermo Solís era, nos parece y si no nos equivocamos, 10 mil casas por año y lamentablemente en este año solo un proyecto de 32 casas, me decía el diputado Juan Marín, se aprobó. Así que imagínense que faltando nueve días o diez días para que termine este primer año de gobierno o bueno, por lo menos desde el punto de vista legislativo, 18 días para que termine el primer año de gobierno se ha incumplido totalmente con la promesa que se hizo en campaña a muchos costarricenses que seguramente cuando escucharon 10 mil casas dijeron ahí está mi casa, yo seré uno de los beneficiarios. Así que queremos que definitivamente don Luis Guillermo Solís ponga las barbas en remojo en el tema de vivienda, destituya a don Rosendo Pujol y como prometió que iba a tener el mejor equipo que ponga al mejor en el tema de vivienda porque el país lo necesita, es uno de los puntos, es una de las situaciones, de las necesidades más importantes de los costarricenses y queremos ver esa necesidad cumplida. Estamos aquí en una conferencia de prensa anterior hace varios meses, hablamos y algunos de ustedes estaban aquí y les dijimos vamos a hacer esfuerzos incluso a nivel de proyectos de ley para tratar de erradicar los tugurios en este país. Es parte de lo que muchos de nosotros nos hemos unido a conversar varias veces, es parte de nuestras prioridades y necesitamos que también sea una prioridad del gobierno y hasta este momento, en este primer año el gobierno ha demostrado, al menos el ministerio relacionado con este tema, ha demostrado que no es una prioridad, no están interesados, ha sido un año de avance nulo lamentablemente en el tema de vivienda y queremos que se ponga en ese ministerio a una persona capaz, a una persona que piense en los costarricenses que tienen la situación más difícil en este tema y que necesitan ya una casa, a una vivienda digna. Así que nos unimos a esta iniciativa y queremos decirle a ustedes costarricenses que están necesitando costarricenses y no costarricenses que están urgidos que seguiremos haciendo nuestros esfuerzos y ejerciendo nuestras funciones acá para exigirle al gobierno que cumpla lo que ha prometido. Muchas gracias. Para finalizar esta primera parte, vamos a darle la palabra al señor Adelino Esquivel, del Partido de Renovación Costarricense. Muy buenas tardes. Después, definitivamente creo que el tema vivienda es un tema de mucho interés para las fracciones políticas de este Parlamento y aquí muestra de eso pues el que estemos juntos en este tema. estamos enviando un mensaje muy importante. Quería decir que después de la comparecencia que tuvo el señor Ministro aquí en la Asamblea Legislativa nos dio la oportunidad de interpelarlo, de abordar varios temas creímos que las cosas iban a cambiar que a lo mejor iba a replantear algunas cosas conforme a lo que se le dijo, se le señaló y creo que ya han pasado unos cuantos días y por lo visto no ha cambiado nada la tendencia más bien es a desmejorarse lo cual significa entonces que se ve reflejado por el superávit que hay en el tema de que no se ha invertido lo que tiene que invertirse en vivienda pero muy importante, que no se ha invertido en el sector más pobre eso es importante, ayer estaba escuchando que solo se ha invertido el 2% de un 40% que está reservado en el presupuesto exclusivamente para el sector más pobre para el más vulnerable, para el que más necesita y entonces usted sabe lo que es haber invertido de ese 40% solo un 2% pues refleja que no hay voluntad de ayudar a contribuir con el tema de la erradicación de la pobreza y de la desigualdad social porque creo que ahí hay una gran oportunidad de corregir ese tema me parece que esa gente no puede quedar desprovista y algo muy importante es que aquí estamos reflejando por la unión de las fracciones políticas que estamos, nosotros estamos con el pueblo realmente esa es nuestra posición y por eso hoy estamos aquí diciéndole al pueblo bueno, que la mejor forma de que las cosas cambien es exactamente que el capitán del barco cambia porque si no el rumbo va a ir por el mismo sentido quiero decir por último que no se vale realmente que un sector tan vulnerable un sector tan urgente de ser atendido continúe un año más con el mismo jerarca a la cabeza por eso es que coincidimos en que lo mejor es que este es un buen momento en que el señor presidente tome la decisión y ponga a una persona que realmente pueda sacar el tema de vivienda adelante y como bien lo apuntaba un compañero diputado ahí están los recursos aquí están los sectores representantes del sector vivienda que mueven los proyectos de vivienda es decir, están los elementos con los cuales se puede construir y corregir esta temática tan importante el partido de renovación costarricense reafirma su compromiso porque el tema de vivienda es decir, la vivienda no es un beneficio es un derecho que todo ciudadano tiene y por lo tanto así debe ser interpretado y correspondido con los recursos que ya están dedicados para esto muchísimas gracias 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 gracias